¿Quién está? Dime, ¿de qué es ese alto? No, 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 no. Déjame pasar, déjame pasar, no, 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 dime, no, dime. Que haces cuando dejemos ahí, ¿qué hace loco? Decime. Es tu auto. No, es tu auto. Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. ¿Estás tirando? No, no me tengo miedo. Déjame pasar, déjame pasar. No, Arigas, déjame pasar. No, Arigas, déjame pasar. No, Arigas, no me lo ves a ver. No, Arigas. Cada vez lo mismo. Cada vez lo mismo. Es algo. No, no, no. Es un chico. Es un chico. No, no, no. se ha corroborado oye oye elotillado oye 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 para pagar loco ¡Qué ha pasado, loco! ¡Corre, corre, correy! Monterrey se illustrationen Por favor, mi hija. ¡Muy bien, mi hija! ¡Muy bien, mi hija! ¡Calmame, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ascóndame! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, se fue para allá! ¡Muy bien! ¡Mira! ¿Para qué ya es? ¿Es difícil? ¿Y la chica se quedó? ¡Muestra en la pelea! ¡Mucho, me va! ¡Ya, hay que ver, ¿no? ¡Equina, Tampo, la esquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, mira! ¡Sigue peleando! ¡Mira, ahí está el otro escondido! ¡Allí está el escondido! ¡Allí está el otro escondido! ¡Allí está el otro escondido! ¿¡ doy! ¡No! ¡No, no, no! El otro escondido! ¡No, Rumberto! ¡No, Ruperto! ¡No! ¡Suscríbete!